Predict, profit, recognize, understand Understandable, recognizable, profitable, predictable Observen que a este lado tenemos verbos sin el sufijo able Aquí tendríamos predecir, aquí tendríamos lucrar o beneficiar Aquí tendríamos reconocer, entender Y a este lado con el sufijo adjetivos Entendible, reconocible, rentable y por último predecible Observen que para pronunciar este able no pronunciamos la e Y es como si pusiéramos una pequeña o entre la b y la r Predictable, profitable, recognizable, understandable Accept, acceptable Admire, admirable Believe, believable Irritate, irritable Aquí tenemos cuatro palabras Observen que sin el sufijo able o able Lo que significa es un verbo En este caso aceptar Admirar Creer Irritar Y cuando le ponemos el sufijo lo estamos convirtiendo en un adjetivo En este caso aceptable Admirable Creíble Y por último irritable Observen dos cosas La primera es que quitamos la e Cuando tiene la e para convertirlo o para ponerlo en adjetivo Para ponerle el able Y lo segundo es que muchas de ellas terminan siendo cognados Es decir que en español son iguales o parecidas Aceptable Admirable Irritable